que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de real politics para el disfrute de todos vosotros y si lo dejamos en la última ocasión que ocasión me ha salido con z vamos ocasión en la última ocasión en el segundo puesto mundial tíos en el segundo puesto mundial así que yo creo yo creo que bueno de aquel 2100 va avanzando los años lentamente gracias a dios y podremos ir consiguiendo algo vale me preocupa mejorar las relaciones porque ya sabéis que en el anterior episodio me preocupa también el tema de 17 días 179 días relaciones con el bloque que son muy cabrones mi gente tío 23 días vale ok no he dicho nada pues que siga la cosa como va vamos acumulando puntos eso nos viene muy bien para el tema de cuando vayamos comprar a comprar más historias y también para el tema de las tecnologías que vamos a seguir subiendo en este episodio o eso espero le damos por y vamos a seguir adelante para la etiopía según el bloque de india tendremos que ver el tema de a ver un segundo te disculpa vale disculpadme esto esto va así vamos a ver si vamos terminando ya máxima velocidad de esas miras si lo digo vale hemos terminado ya la del tema de tener 10 no porque todavía se están haciendo vale quizás los cinco se están haciendo en 209 días vale ok importante importante tomamos la bomba atómica creo que bastante curioso o el tema de bajar la velicosidad había algo por aquí política interna no en política internacional este 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 que cualquier historia que hagamos que además no tiene no tiene mantenimiento vale vamos a activar esto el tema de las embajadas creo que es interesante cuanto menos y bueno a ver qué tal sigue la cosa españa hay posibilidad de que abandona el bloque tío es que de verdad macho me tenéis me tenéis loquito menos belicosidad vale nos apremian para nos saldrá otra este no podemos mejorar aún esto si podemos mejorarla pues implementamos a ver si españa ya se queda tranquilo hay varias especies raras cerca de cerca de la extinción deberíamos hacer algo programa de crías artificiales vale no sobra el dinero vamos a hacerlo y en cuanto a república checa si estamos en un 70 mucho problema pero aún así teníamos que hacer que lo vamos a hacer ahora detrás de esto los periódicos también de artículos de reuniones secretas con otro país habla mucho del tema tenemos que hacer una declaración relaciones a la república checa y puntuación más 5 confirmamos la historia no sé si eso mejor relacionado en españa ok vale no amedio no más tareas vamos a ver qué tareas son un momentito porque para lo por determinar la tarea estaba en qué tareas no nos han metido está tío que ahí se va a quedar tío está que se está haciendo mejora tu ingreso de la bolsa al menos a 242 eso sólo hay una manera de hacerlo y todos sabéis cuál es haciendo esto gastando puntos de acción por desgracia por lo menos de los países más más fuertes yo creo que con esto ya 83 45 38 españa que es un invertir muchos puntos de acción para lo poco que te dan también podríamos quitar este país y ver si hay algún otro país quitar a suiza vamos a pulsar a suiza y vemos ya hasta dentro de 270 ya no podemos añadir y añadiremos valida y de esa manera a lo mejor conseguimos eso que nos están pidiendo que es aumentar yo quería el tema de esto es el tema del espionaje tiene que tenga un mantenimiento pero vamos a activarlo porque me están contando continuamente con el tema del espionaje yo creo que ahí podremos hacer algo vale dale paul bueno de hecho ya de ponte con 242 sin tener que meter a otro país república checa ya también ok perfecto estamos en 100 nuestra bolsa se ha desplomado mucha gente ha perdido sus ahorros debemos hacer algo vale nueva tarea armada 1 gobierna los mares en la que nos han metido ahora activo el proyecto unidades navales unidades navales vamos a viéndolo ya unidades navales donde esta unidades navales esta esta que tienen mantenimiento tío y yo no quería ahora mismo meter y además fijaros lo que valen tío 1500 puntaco 10.000 de dinero lo único que tener aquí de beneficios que me va a costar menos reclutar barcos aquí el siguiente nos va a costar otros 1700 puntaco tío una bestialidad y nos va a dar un modificador de ataque eso sí es bueno de la armada ok bueno iremos iremos poco a poco vamos a quedar se nos va dando la cosa venga paul dale al mocho bizcocho portugal podemos llegar a aumentar estas relaciones si a la lista estamos al 100 otra vez tío otra vez vale con brasil nos llevamos 39 con estados unidos 20 ha resultado un conflicto entre dos grandes potencias vamos a apoyar a brasil y esto como me lo han dejado a mí me han dejado en el culo no a ver bueno república chequia bien españa bueno ahí y lusenburgo y portugal perdón vale acaba de desaparecer porque estábamos ya incrementando los tíos pero esto me va a estar a mí todo el día así es una putada para mí tío y gastando puntos bueno eso prescindó también del bloque cuidado que tampoco tengo yo un problema enorme vale ya tenemos los 10 barquitos ya tenemos embajadas también ok para lo pol la verdad que vamos en no vamos nada 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 más nada mal 15.000 bueno por la bolsa 14 por las provincias 14 por el bloque 18 el bloque me da puntos por clasificación tres más por crecimiento de población sólo cuatro vamos a hacer algo de crecimiento de población crean vamos a hacer algo de crecimiento de población a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro en algún lado estará aquí está población a ver que tenemos de población inmigración a gran escala pero esto tiene tengo que tener esto la infelicidad se dispara tío vamos a ver si hay otra cosa aquí no aquí tendríamos dos ranuras extras en la bolsa pero requiere que lo tenemos ya cuidado no está tachado vale y otro también lo teníamos no va a dar dos ranuras extras bueno franja alguna vez habrá que gastar yo que lo que temo es el ciudad pirámides recursos esto nos va a meter requisitos lo tenemos mira esto vale muy poco y nos va a subir el PIB en 0,04 no está mal esa eh no está mal esa aunque vamos a buscar una de población como hemos dicho en relación con todo el mundo más 5 eh economía colectivo de granjas del estado mira esto nos incrementa la población y nos baja el desempleo ahora tiene un mantenimiento curioso eh de 13 y de 136 de oro que eso no me preocupa tanto pero bueno en política interna eh política de fronteras abiertas 0,02 y crecimiento de infelicidad más 1 traer gente por lo que veo programas de investigación de la salud estos son buenos y tiene un mantenimiento mucho más bajo vale vamos a hacer este que me ha dado un 0,04 vale activamos a ver si por población conseguimos mayor puntuación también eh que también es interesante pues no olvidéis que el tema de la puntuación va a depender del crecimiento de la población del bloque de la bonificación de la bolsa y de las provincias vale por eso el tema de intentar conseguir provincias pero vamos está la cosa más chunga de todas las cosas tío qué putada lo del tema esto que no se van del bloque los cabrones podemos también intentar nosotros joder el bloque no poner distensión reducir relaciones en el bloque efectos más 30 vale vale yo creo que vamos allá a ver si no me cogen vale una pasta eh crea prueba de traición guau tío le hemos dado eh le hemos dado a ver si jodemos el bloque de Alemania ahora es un 94 lo que tienen con ellos eh es decir que por mucho que creemos esa distensión habría que hacerlo varias veces y que no me cojan dale Paul vamos a ver proyecto de mejora nacional tenemos nuevas tareas unidades navales y colectivo de grafas del estado mira esta es la que habíamos visto antes que no podría venir bien eh pero ya tenemos la siguiente seguimos aquí está cayendo un poco creo ¿no? estaba en 25 estaba en 25 podemos también intentar partirle el bloque a ver qué es lo que ocurre qué es lo que pasa Burma se han ido al bloque de China me vas a coger tío como que lo estoy viendo vamos ¿qué es lo que pasa? países con colonias espaciales están encaparando todos los recursos esto provoca una gran disparidad vale con más colonias espaciales que tendría que tener se une a un bloque de India ha sido un éxito vale no es tanto lo que le bajamos eh hay que esperar un año para volverlo a hacer a ver a ver si conseguimos que se le vaya a países bajos eh si se le va lo tenemos como provincia esencial os lo recuerdo eh... y sería genial tío pillar esto vale eh... tenemos países bajos que quieren espiarnos precisamente cabrones eh... tenemos una ranura libre a ver a ver tenemos seis aquí bueno esto ya lo tenemos los azules los tenemos a ver los que están más verdes hay algunos que estén más verdes dos eh... Rusia India eh... cuatro India por ahora vale India, China no India por ahora Corea del Sur India por ahora India por ahora India por ahora India por ahora eh... nada Uy Brasil Brasil te invito a... te invitamos a Brasil y de hecho le vamos a meter un chute y le vamos a meter un chute vale perfecto a ver si ahora eh... por bolsa ya me está dando 24 18 por bloque el bloque lo podemos seguir intentando incrementar también a ver con que país nos llevamos bien a ver con que país nos llevamos bien a ver con que país nos llevamos bien eh... relaciones perdona aquí como me llevo yo ahora bien con esta gente esta gente sigue en el bloque de Alemania a ver si se los podemos como están todos en bloque prácticamente eh... tío que putada mira 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 como va bajando continuamente tío yo no se porque van bajando vale esto que es maldita sea ha habido un problema en una de nuestras centrales nucleares bueno que vamos a hacerle nos han metido un 3% de bloque de Tailandia Rumanía no nos llevamos tampoco genial con nadie como para que vuelven a cooperar estrechamente Estados Unidos y Canadá bueno eh... Kazajistán esperate estamos hablando de España tío porque... es que tengo señalado de España a ver... eh... bloque de Alemania están todos en bloque ya tío bloque de Alemania Finlandia Finlandia no está en bloque bloque de India bloque de India bloque de China están todos en bloque prácticamente eh... no sé... podemos intentar ver en la parte americana o en la parte africana nos vamos bien con esta gente vamos a intentar... guinea, guinea avisado, costa de marfil y contornos nos llevamos 54 a ver... hay algún pai que nos llevemos con más de 54 no, verdad? no, de hecho aquí en América nos llevamos peor eh... Bolivia... mira Bolivia tío Bolivia 59 vale... vamos a intentar mejorar relaciones con Bolivia eh... más puntuación que ya no sé ni lo que digo la ONU que quiere tío yo no estoy en la ONU ni nada tío tengo el PIB hecho una mierda tío a ver si... aumentamos ese PIB vale... enfocamelo que quiero ver cómo... cómo se ha quedado... 74 podemos intentarlo ya? ey... que pasó? ejecutaciones... de la manipulación del mercado mmm... ingresos pulsátiles me preocupa ingresar un poco menos pero... pero quiero tener mi nombre limpio vale... Bolivia... esto no lo entiendo yo muy bien este 1% significa que... que sería reacción un 1% o que solo un 1% lo que... hay leche mejoremos nuestra posición en el mercado mira con Dinamarca bueno con Dinamarca lo que pasa es que está en bloque vale... vamos a intentar... joder tío... déjame eh... vamos a intentar... invitarlo al bloque... rechaza vale... ese por ciento entonces es el tema de... nada Bolivia tú te lo has perdido campeón eh... préstamo a nuestros especialistas económicos nuestro aliado vale... eh... aumenta el desarrollo en gran medida bueno... eh... vamos a prestarle dinero a la República Checa vamos a prestarle dinero a la República Checa Bolivia rechaza... entonces ese porcentaje es el porcentaje quizás de... de posible unión entonces yo hago así ahora mismo por ejemplo en Guinea-Bissau y hago así... hay un 23% ah mira ya lo intentamos ¿no? porque está todavía... estupendo... eh... gran éxito de la policía han acabado con una de las mayores bandas del país eso nos mete puntuación... estamos en 16.000 ¿cómo van los demás? ¿van bajando? mmm... yo creo que van bajando ¿no? 2.076 tío y el PIB me gustaría pertenecer ya... ya de... de perdidos al río a ver ¿dónde estoy? estoy el 10 ¿eh? hacemos por incrementar el PIB a ver si somos capaces de estar dentro de los 12 países ¿no? Reino Unido... estamos por debajo del Reino Unido ¿eh? cuidado... eh... y en la ONU... eh... pues te vamos a pillar el sitio campeón te vamos a pillar el sitio vamos a apostar también por meternos en la ONU tío no digo nada vale... perfecto el tema de los agentes y vamos a incrementar el PIB el PIB PIB, PIB, PIB PIB crecimiento del PIB vale... eh... aquí nada... aquí... eh... burocracia súper efectiva ¿esta cuál es tío? eh... sería esta tiene un coste y un tiempo de implementación y tenemos los requisitos y no tiene un mantenimiento ¿eh? y nos da un crecimiento de un 007 no tiene mantenimiento en principio no le veo yo mantenimiento pero tiene unos requisitos que además los cumplimos ahora 851 diacos tío ahí queda la cosa ¿eh? bueno... más de dos años la virgen estado de Canadá eh... la bolsa se ha degradado vale... vale... eso que se está degradando eh... nuestro agente ha encontrado la oportunidad de perjudicar de forma drástica el programa nuclear de nuestro enemigo solicitan permisos para proceder con la operación eh... naturalmente vale... a todo esto nosotros como vamos al tema de los ataques nucleares y las tareas ¡Ey! eh... una revolución liberal está arrasando otra vez tío aceptamos las libertades personales vale... eh... proyecto de mejora nacional vale... este lo íbamos a hacer tío se nos ha pasado bueno ya vamos a terminar este y hacemos ese Albania ha entrado en bancarrota ahora ya me figura ya a mi... hasta que no pasa el mes no si ya me figura los 16.000 ha subió ha subió eh... ha vuelto a ponerse de 22 a 25 otra vez el cabrón que una población curiosa para conmigo es que tenemos un problema aquí tío con el tema de la población que eso nos da puntuación llamando todo eh... aceptamos cambios Macedonia entra en bancarrota y ahora lo único que nos queda es esperar un poquillo a ver que es lo que ocurre que es lo que pasa y podemos intentar otra vez eh... joder el bloque de Alemania ok... eh... 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 reducir la acción ah... cuánto puntuación cuesta esto tío la virgen tío tío por que estén dos de puntaco y a punta pala eh... 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 países bajos ostia países bajos ah sí sí está... ostia está todavía con un 94 tío paso del tema también eh... paso del tema paso del tema tíos vale ya... no es de la ONU no es de la ONU eh... no quiero pensar ya estamos nosotros la ONU no no... estamos ya en la ONU tíos no jodas no ha hecho falta tío al final ni 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 que se termine eso estamos los 10 tío ahí va ahí la llevas 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 está... entonces estábamos ya tío en la ONU ostia se puede... ¿y qué soy ahora mismo? eh... democracia ¿no? democracia... no... autoritarismo eh... a ver... eh... micropres... ¡Ey! me asusté buah tío este sigue avanzando 26.000 yo sigo avanzando pero el sigue avanzando bueno nos va a dar cabezones nos va a dar crecimiento de infelicidad mantenimiento de ejército y límite de unidades más 30 cuidado eh podemos hacer ya muchas más unidades eh... yo mismo voy a hacer la no proliferación de armas nucleares porque como no tengo voy a proponerlo me va a costar eso y eso vale... ok lo proponemos que les cueste más dinero a los que las tengan yo no las tengo ahora mismo eh... que nuestro estado mayor sugiere eh... juegos de guerra entre miembros del bloque podrían beneficiarnos a todos perfecto que sí te mostrémosle en el mundo nuestro poder vale tenemos aquí esto que la que vamos a pillar ya del tirón es esta de aquí que además nos va a hacer crecer en población también activamos tiene un mantenimiento lo sé pero... activamos eh... guau dios guau estoy flipando estoy flipando con como llevamos las cosas a ver Portugal porque está un poquito menos verde a ver Portugal que te pasa champión venga antes de que nos toquen las bolindras eh... que nos las tocarán en breve seguro que de Alemania pero bueno vamos al lío y bueno chicos por aquí vamos a ir dejando el episodio vale... le pauso le pauso, le pauso, le pauso introducción militar en Rusia Rusia... eh... Rusia que conmigo no es que se lleve muy bien ¿no? le tengo señalado estaba como el culo y eh... lo que pasa es que Rusia tío 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 Rusia tiene que tener unas fuerzas militares acojonantes hostia pues no 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 creo que vamos a la guerra contra Rusia eh en el próximo episodio eh ahora mismo tengo el poder de la ONU que me... permite entrar en la guerra veo que tienen escasas fuerzas y... creo que en el siguiente episodio tenemos guerra con Rusia señoras y señores no se lo pierdan denle a like no olviden ser más buenos en la vida que yo jugando bye bye mate j Videos como mi nan